No se asombre si ven a un hombre llorar Estoy consciente, muchos sufrirán Y es que la maldita envidia se los come por dentro Y es cierto, saben que no tengo defectos Sufriré a las estrellas sin problema Mi voz no falla Escucha Yandel, otra canción pega Mi voz no falla Cuando los cómatos entraron al juego Decidieron ser groseros, querían jodernos con su veneno Vanificaron todos, dándonos de codo Eso me motiva a andar solo Y a mortificarles el cholo, no tengo que decir ningún apodo Ni difamar tu nombre, pero si eres un hombre, dime dónde Tengo que ir para dejar las cuentas claras Wisin no quiere fama, yo ya la tengo Necio, no quiero restrayarte contra el seto Seto, 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 seto ¿Dónde estoy? Quiero verte No fue un golpe de suerte Enemigos, la derrota va a aceptar Tontos me divierten Y poquitas no vivirán en este juego Ni sus enterregos se tiran al fuego De lo que castiga lento, lento, lento Escucha mi procedimiento, cierto, seto Y poquitas no vivirán en este juego Ni sus enterregos se tiran al fuego De lo que castiga lento, lento, lento Escucha mi procedimiento, cierto, seto, seto, seto Me aborda tu destino Hacia la dimensión del olvido Mi objetivo se basa en destruir tus sentidos Me estimulo, a la vez circulo en tu memoria No hay escapatoria y en la trayectoria Los malos se quitan, mi estabilidad me edifican Y a la vez mi carácter se fortifica De mi estilo quieren obtener el ring de huevo Van a poder vencer al que te hace padecer Veo de lejos un contratiempo Sentir a las veces el tiempo Es el tiempo de que sanguijuelas En el olvido se mueren de viruelas Sigo sin todo en la tutela No se asombre si ven a un hombre llorar Estoy consciente mucho de tu vida Y es que la maldita envidia Se los come por dentro Y es cierto Saben que no tengo defectos Oír a las estrellas sin problema Mi voz no falla Escucha Yandel Otra canción pega Mi voz no falla De mi voz no falla Gracias.